Bueno, Pablo Echugarri, muchas gracias por estos minutos. Esperemos tener una linda conversación y hablar un poco de la vida. Gracias por participar del ciclo. Por favor, un gusto. Me gustaría poder comenzar desde el principio. ¿Cómo llegaste a esta vida de artista? ¿Ya te imaginaste en este lugar? ¿Cómo fue todo ese proceso en un inicio desde la infancia? Me imagino que comenzó ahí. Sí, bueno, yo tuve la suerte que mis padres tenían vocación artística. Mi padre había conocido a Torres García, a los alumnos del taller Torres. Mi madre escribía, era maestra. Entonces tuve ahí un humus. Me acuerdo que los sábados eran días muy lindos porque mi padre pintaba en casa, mi madre a veces recitaba poesías. Y los hermanos ahí jugando. Así que eran días muy lindos. Y entonces eso me ayudó a después conocer ya el camino del arte. ¿En qué momento fue eso? ¿En qué etapa? ¿Ya desde chico? Yo tenía ocho años. Ocho años y ya pintaba porque mi padre utilizaba colores al óleo, sobre cartón, siempre con materiales muy económicos, muy modestos, digamos. Y yo agarraba cartulinas y en el piso enchastraba, digamos, usando los colores que usaba mi padre. Pero entonces era no solo vivir esa parte vivencial de familia, sino también descubrir que, bueno, todos los niños en definitiva, todos dibujan, todos pintan, todos hacen cosas con plasticina. En qué momento después hay algunos que siguen por ese camino, o sea, se transforman en artistas y otros que, digamos, cesa un poco esa actividad creativa. Ya vamos a hablar un poco de esos primeros pasos como artista en Uruguay, sobre todo, porque estás como ese prejuicio de que del arte no se puede vivir. En minutos hablamos de eso, pero me gustaría conocer más sobre ese vínculo con tus hermanos en la infancia. ¿Cómo fue? Ah, bueno, nos peleábamos como perros y gatos. En realidad yo tengo un gato ahora en casa que no se pelea con los perros. No te peleas tanto como con los hermanos. Pero nosotros nos peleábamos bastante. ¿Qué recordás? ¿Qué anécdota tenés de eso? Ah, bueno, los partidos de fútbol, los, este, todo, todo, bueno, éramos, había, cuando venían los primos, la familia alargaba, entonces, este, este, siempre había, este, en fin, siempre había juegos de mucha intensidad entre los hermanos y los primos. ¿Cómo era esa casa, ese hogar de tu infancia? ¿Con cuánto a recursos? ¿Cómo funcionaba? ¿Quién tenía el rol protagónico en la familia? Bueno, en realidad, digamos, mi padre trabajaba en, era empleado de una empresa constructora en ese momento y mi madre era maestra. O sea, que eran recursos, este, no, no muy altos, este, no muy grandes. Después me acuerdo que en determinado momento hubo una crisis en la construcción y mi padre no cobró el sueldo por un año. Entonces lo ayudaban sus cuñados, sus hermanas, este, pero todos lo vivimos como una cosa, una experiencia muy, muy linda, muy, de, de gran, de gran hermandad, digamos, entre la familia. ¿De la adolescencia qué te acordás? La adolescencia, y bueno, que me acuerdo de la adolescencia que yo era un pésimo estudiante, yo era, era y soy disléxico, y en esos tiempos no se estudiaba la dislexia como se estudia ahora. Entonces, esa dificultad, digamos, para, para, digamos, para la ortografía, para escribir, para toda la parte, digamos, llamémosle escolar, era un déficit bastante grande. ¿Cómo lo viviste eso? Y lo viví con dificultad, porque, o sea, la escuela para mí era, no era el refugio. El refugio era en casa, yo tenía animales domésticos, plantaba en el huerto, veía crecer las plantas, todo eso era lo que me gustaba. Y en la escuela era, era duro porque tenía esas grandes dificultades. Esto también, qué interesante lo que contás por el hecho de cómo vive un niño artista, un niño que en algún momento sueña con dedicarse a eso, en este sistema educativo que no está muy pensado directamente para ese tipo de perfiles. Claro, y sobre todo en aquella época, y sobre todo, además, nosotros éramos tres hermanos, el mayor era Alejandro, que era brillante, y entonces tenía una escolaridad extraordinaria, y Marco, que era el más chico, que después fue médico-psiquiatra, y yo era, digamos, también era un escolar muy, tal vez no en los primeros años de escuela, pero después en el liceo, brillante, todos. Y yo era un poco la oveja negra, oveja negra en el sentido de que, claro, mi expresión, mi capacidad no estaba, no estaba, digamos, no era valorada porque no tenía esas dificultades de la dislexia. Qué sorpresa que se van a dar después, me imagino, todos esos profesores, cuando después ven el trabajo que ha logrado Pablo Echugarri, pero, cuéntame, físicamente en la escuela, ¿siempre fuiste grande, así como ahora de salir a ser el último de la fila? No, sí, alto sí, pero unos kilitos menos. Bueno, esos fueron los años después que... Claro. Pablo, ¿cuándo decidiste ser artista? Yo creo que siempre. Yo tuve esa suerte de descubrir esa vocación, ese camino, y desde entrada, yo hacía dibujos de mi familia, retratos, de mi madre, de mi padre, de mis tías, o sea, siempre estuve relacionado con esto. Después yo estudié, hice bachillerato de arquitectura, y después abandoné, y me acuerdo que le cuento a mis abuelos, a mis abuelos, y le cuento que voy a dejar de estudiar y me voy a dedicar al arte. ¿Y eso cómo fue? Y eso, mi abuelo, que estaba muy enfermo, estaba en el hospital. ¿A qué se dedicaba tu abuelo? Mi abuelo fue, toda la vida trabajó como vendedor en una tienda, en una tienda de ropa, en el Paso Molino, y entonces, con orígenes muy humildes, él quedó huérfano cuando tenía siete años, pero era un gran vendedor y un gran pedagogo intuitivo. Él venía a casa y nos daba un pincel a cada uno, y cada uno pintaba la heladera, ayudaba a pintar la heladera, pintarrajeábamos toda la casa, y todos los nietos estaban felices alrededor de él. También fue una figura muy... Y entonces el abuelo dice, ya en el hospital, con un cáncer terminal, le dice a la esposa, a Catalina, le dice, porque Catalina había dicho, no, mi hijito, no vas a dejar el estudio. Y entonces le dice, si él eligió eso, hay que dejarlo y hay que apoyarlo. Bueno, un sabio, un visionario el abuelo, un gran visionario. El abuelo, muy grande. ¿Qué recuerdos tenés de él, Pablo? Ah, bellísimos. Íbamos caminando, caminando con él, siempre buscaba el atajo y alargaba. Esos retornos, esos paseos no terminaban nunca, porque se ve que se perdía o qué, pero nosotros todos felices. Y cuando venía a hacer el café con leche a los nietos, bueno, la leche era con nata, eran horribles, pero nosotros los disfrutábamos. La leche del abuelo, bueno, tenés buenos recuerdos entonces de ese abuelo. ¿Cómo fueron los primeros pasos como artista cuando tomaste esa decisión de arrancar? Bueno, yo hago la primera exposición en el subte municipal en Montevideo y yo tenía 18 años. Entonces, era la sala chica del subte municipal y fue una muestra que fue visitada por casi 10.000 personas. Pero no venían a ver mi muestra, venían a ver una muestra que había en la sala grande y de paso entraban a curiosear en mi sala. Pero ahí fue el primer encuentro con el público. Obviamente en esas épocas no se vendía nada, pero era de estímulo ver tanta gente que venía a ver la muestra. ¿Te planteaste en algún momento la pregunta de cómo voy a hacer para vivir de esto si no estoy vendiendo nada? Ah, siempre, siempre me la planteé. ¿Y cómo es enfrentar ese desafío? Y bueno, lo primero, cuando tenía 20 años, organizé una muestra en Buenos Aires. En una galería, que era una galería llamada Lirolay, donde exponían artistas jóvenes. Y bueno, yo expongo ahí la primera muestra fuera del país. O sea, en realidad era la segunda muestra. O sea, eras un artista internacional en ese momento. Ah, haber cruzado el charco. Y justo al otro día de la inauguración se muere Perón. Y la Argentina es un duelo total. Y bueno, la muestra era como no haberla hecho. O sea, ya empezaba a haber las dificultades del camino. O sea, el camino siempre fue muy en su vida. ¿Y cómo superaste? Mucho repecho. ¿En qué te apalancaste en esas situaciones difíciles? Y yo creo que no tenía marcha atrás. Entonces yo hice como cortés. Que Melos, al haber dejado de estudiar, había dejado, digamos, una etapa atrás. Y lo que tenía por delante era esto. Era el único camino. Porque la vocación era muy fuerte y entonces me defendía como gato entre la leña. Bueno, ya aparecen dos palabras interesantes. Pasión y enfoque, ¿no? Eso es principal en este proceso. Sí. Yo empiezo a hacer un programa. Primero Buenos Aires, después Porto Alegre, después San Pablo, Brasilia. O sea, los países limítrofes. ¿Y vendías algo ahí? Y bueno, en Buenos Aires nada. En Porto Alegre vendo un cuadro. Fue ya una cosa. Y después el gran salto fue en el 77 que me fui a Europa. Y ahí también, pechugando, mis viejos me apoyaban. Entonces, pero yo hacía rendir esos pesitos, digamos. Me acuerdo de dormir en los trenes para ahorrarme el día de hotel, digamos. Para no pagar la noche de hotel. O sea, camino de mucho esfuerzo, pero bien. Yo los vivía bien. O sea, era un chiquilín de 23 años que trataba de hacerse camino por el mundo. ¿En aquel momento solo en Europa? Solo. Solo, completamente. Encontraba de repente a algunos amigos uruguayos u otros amigos que me fui haciendo por el camino. Pero no había un, digamos. Era un camino muy solitario. ¿Era el mercado latinoamericano que no estaba preparado para el arte, para estas obras? ¿Y por eso te fuiste a Europa? ¿Por qué la decisión de ir para eso? Y la decisión porque en el fondo Europa siempre fue para el arte una referencia. Picasso estaba en Europa. Los impresionistas habían estado en Europa, los matices. O sea, para el arte Europa, Francia, Italia, España, eran un poco la... Por más que en esos años ya Nueva York era la capital económica y donde la mayoría de los artistas en esos años iban hacia Nueva York, digamos, y no tanto hacia Europa. ¿Y te acuerdas de la primera obra que llegaste a Europa o no? A ver, la primera, la primera, la primera. Tiene que haber sido importante. Sí. Bueno, yo organizo una muestra. La primera fue en una feria en Copenhague. Y se vendieron todas las obras que tenía. ¿A buenos precios? No, eran precios de... Módicos. Con eso compraba un refuerzo con mortadela y poco más. No, eran precios muy económicos. Pero, bueno, la idea era, primero, tratar de ir creando un pequeño mercado y, a su vez, que el trabajo se fuera difundiendo. ¿Cómo fue perfeccionar a aquel muchacho de 20 y pocos años que estaba en Europa intentando crecer como artista? ¿Qué cambio viste que tuviste que enfrentar? ¿Qué desafíos se te plantearon? Bueno, sí, los desafíos, todos los días. Todos los días. Yo llegaba a una ciudad que no conocía, en Europa. Agarraba la guía telefónica, anotaba las direcciones de las galerías de arte. Iba con un álbum fotográfico, con las fotos de las obras, a mostrarle a cada una de esas galerías. Y eso era una de portazos y portazos. Se cerraban puertas. Claro. Para que se abriera una puerta. Pero ahí me acuerdo una frase de mi madre. Dice, tiene que tocar 100 timbres y en uno capaz que se abra esa puerta. Entonces, esa imagen de los 100 timbres, que tiene que tocar 100 puertas, golpear en la puerta para ver si se abría una. Eso también me acompañó. ¿Hubo un momento de despegue en la carrera o fue todo un proceso lento que llevó tiempo? ¿Cómo fue? Bueno, hay escalones grandes, digamos. Pero los primeros años, en realidad, digamos, yo hacía dos viajes a Europa porque estaba tres meses. Después volvía tres meses a Uruguay, pintaba y me llevaba los cuadros otra vez para Europa. Y trataba de, entre un viaje y otro, tratar de ir haciendo un programa expositivo. Lo cual era muy difícil porque aparte tenía que coincidir con el viaje, tenía que coincidir con el interés de alguna galería, que tuviera ese tiempo libre como para poder hacer una muestra, pero siempre con mucha determinación. Y como digo, había todas las dificultades del caso. Una vez voy a Italia, que había conocido una pintora en París. Y me dice, ¿por qué no venís a Italia, a la ciudad de Lecco, donde a distancia de años es donde vivo, en Italia? Y bueno, me invita a venir a Lecco y ahí hay una galería de arte y hay un marchand que me hace un contrato para organizar cuatro muestras por año. Y eso para mí era una cosa nunca he visto. En definitiva, yo venía con cuatro cuadros que había pintado en París y que después había hecho toda una gira. Iba con mis padres y esos cuatro cuadros se los doy al marchand. Y la conclusión es que el marchand se queda con los cuatro cuadros. Nunca organizó una muestra, no los pagó. Pero el galerista donde había sucedido eso dice, bueno, no, pero yo la hago la muestra, yo te la hago. Entonces, en el 78 tiene lugar mi primera exposición individual en Europa y en Italia. Y ahí vendo trece cuadros. Entonces fue como... Ya con un poco más de precio también. Sí, pero eran ahí. Pero, digamos, ya empezaba a haber un poco más de entusiasmo de carrera. Y bueno, y después otro gran paso es cuando, yo digo, a un cura, a un sacerdote que había comprado un cuadro en esa primera exposición de Lecco, le digo, yo quisiera hacer una escultura en mármol. Y me dice, bueno, hacedla para mí. Y bueno, mando el proyecto desde París y luego la voy a hacer a Carrara. Y ahí unos amigos uruguayos, Musitelli, me dicen, te tenés que ir a Carrara porque no hay otro lugar. El mármol es de Carrara, el lugar es ese. Bueno, y ahí voy. Y realizo esta escultura en once días y luego la cargo en el tren pesado a cien kilos, más la valija. Cien kilos en el tren. Y vuelvo a la ciudad donde estaban estos amigos, Musitelli, Fucho, que era fotógrafo y cineasta. Entonces, él tampoco tenía un peso. Y entonces me va a buscar con el carrito de bebé de sus nietos. Para poner la escultura de cien kilos. Pobre carrito. Pobre carrito. Y después subir con ella a la guardilla para terminarla. Y así me ahorraba unos días de hotel. O sea, siempre estaba pendiente de que las cosas tenían que cuadrar, más o menos, los números. Y bueno, después la llevó en tren otra vez al ECO, donde hoy vivo. Es en el lago de Como. Precioso, por cierto, ese lugar. Un hermoso lugar. Que a su vez, volviendo un paso atrás cuando estaba en la escuela. La clase, digamos, la dividían en equipos y para hablar de Europa. Y a mí me toca hablar, el equipo donde yo estaba, me toca hablar de Italia. Y mi padre, que se preocupaba, ya tenía todas las dificultades que yo tenía, se fue al consulado a buscar unos folletos. Y en vez de encontrar la Italia clásica, Roma, Firenze, bueno, Venecia, Milán, lo único que encontró en el consulado era un folleto del lago de Como. Entonces yo a los 12 años, en Montevideo, hablé del mármol de Carrara y del lago de Como. Y hoy vivo en el lago de Como y trabajo en el mármol de Carrara. Entonces, ¿cómo hay que escuchar las señales de la vida? Líderes es una presentación de Bodega Jiménez Méndez, para su línea Jiménez Méndez Alta Reserva y 100 años Reserva Familiar. Pablo, ¿un artista va cambiando su obra dependiendo de la demanda que haya en el mercado? ¿O un artista se larga al mercado y dice, esto es lo que tengo para presentar? ¿Cómo funciona eso? Bueno, el tema del mercado es como el canto de las sirenas, los cantos de las sirenas que hacían encallar a los navíos, porque escuchaban el canto, en la mitología. Entonces el mercado sí tiene su voz y su voz fuerte, entonces a veces, muchas veces, al artista se le pide tal obra porque esa obra es más fácil que se venda o ya está más aceptada, más conocida. Y bueno, entonces el gran trabajo del artista es hacer lo que realmente siente, lo que tiene en su interior. que a su vez, lo más importante en el arte es dejar una huella, un ADN, cada uno tenemos nuestro ADN diferente, nuestra huella digital diferente y también nuestra expresión artística diferente. ¿Cuál es tu huella? Y mi huella yo creo que es la escultura que actualmente estoy haciendo, es una imagen que me representa. Uno ve una obra mía en la actualidad, si conoce, si ha visto ya una obra, dice, esto es Achugarri. Y bueno, eso es un poco la coherencia y el respeto del propio mensaje. Entonces, pero para llegar a eso hay que ayudarlo con mucho trabajo. O sea, primero para estar, esa imagen se está constantemente en movimiento, aunque el movimiento sea pequeño, sutil, lo simple, siempre se está moviendo y de alguna manera relacionando con las obras anteriores. Ahora Pablo, no es bueno generalizar, pero ¿el uruguayo en promedio tiene conocimiento, sabe, valora el arte como otras personas que sí están empapados en el tema o en otras regiones del mundo? Bueno, yo creo que aquí hay una gran tradición, digamos. Ha habido artistas como Torres García, que trajo las vanguardias europeas, formando un taller, el taller Torres, que a su vez tuvo infinidad de alumnos. O sea, hay artistas como Costigliolo, María Freire, pareja, tantos artistas en todos, en el siglo XX, digamos, muy importantes. Entonces, yo creo que de alguna manera eso deja una especie de extensión cultural que se va un poco desparramando en la sociedad. Probablemente no es un lugar donde haya coleccionistas como, o sea, la cantidad de coleccionistas como en otras ciudades, que obviamente es un tema de población. Uruguay somos 3 millones, 3 millones y medio. Entonces, no se puede comparar con otros países como Estados Unidos, como Italia misma, que son 60 millones. Entonces, obviamente, hay Bélgica, que son 10 millones, pero hay una gran concentración de coleccionistas. Yo creo que hay también un tema de difusión y de apreciación. Yo creo que es muy importante la difusión del arte y más lo conocemos, más lo entendemos, más lo apreciamos. Por eso también el proyecto del MACA, ya vamos a estar hablando de eso, pero la pregunta que se plantean algunos emprendedores de esas personas que recién están queriendo comenzar, que, por ejemplo, en este momento están mirando el programa y quieren ser un Pablo de Chugarri en el futuro, no necesariamente en el arte, también en otros sectores. ¿Cómo se llega a ser Pablo de Chugarri? Bueno. Qué difícil. Cada camino es diferente y cada persona es diferente. Lo cierto es que yo continúo a vivir en Europa y a su vez, en un determinado momento, pensé que el legado de mi obra y de lo que yo podía hacer, lo tenía que hacer en Uruguay. Entonces, muy ligado al Uruguay, yo digo que cuando uno vive tantos años afuera, empieza siempre más a valorar justamente tantas cosas que a veces... Las raíces, la simplicidad, el trato de la gente, el corazón de la gente. Y bueno, esas cosas al final, los espacios, los grandes espacios que tenemos, en fin, tantas cosas que hace que el país sea este, por más que yo viva hace 40 años en Italia. Y bueno, entonces el recorrido es personal. Yo creo que, de todas maneras, yo tenía un objetivo que era vivir del arte. ¿Para qué? Para poder ser artista, para poderme expresar. Y ese era el objetivo. Yo no quería hacer otro trabajo y después del trabajo, como decía mi padre, que después dejó de pintar, porque a su vez el trabajo lo absorbió. Y entonces yo no quería que me pasara eso. Entonces quería que... Modestamente no me interesaba ni el lujo, ni la riqueza, ni nada. Pero sí poder vivir de eso. O sea, dedicarme 100%. ¿Cuándo te diste cuenta que te podías dedicar 100% desde el punto de vista económico, no? Decir, bueno... Sí. No, siempre. Cuando yo tomé la decisión de irme a quedar en Italia, ahí ya estaba seguro que el camino era ese y que justamente yo me quedo en Italia para hacer la realización de la piedad que hoy está expuesta aquí en la Fundación, una escultura en mármol de 12.000 kilos y que prácticamente me lleva un año de trabajo. O sea, 10 meses de trabajo y dos de búsqueda del bloque, lo cual hacía el arco de tiempo de un año. Un año era un módulo muy grande para mí. O sea, me quedaba un año en Europa. Antes me quedaba tres meses y luego volví a Uruguay. Entonces ese fue tal vez el corte del cordón umbilical y bueno, una vez que hice ese proyecto aparecieron encargues y encargues y encargues hasta el día de hoy. O sea, un largo camino de escalón tras escalón. Si puedo poner una imagen, es una escalinata infinita. ¿En qué situación se encuentra esa escalinata hoy? ¿Cómo está Pablo Ochoa arriba? Y digamos que con conciencia de haber hecho muchos escalones, pero sabiendo que existen infinitos escalones. O sea, que en un camino de tranquilidad, o sea, de tratar de dar, la vida siempre corta y hay que tratar de dar el máximo. Porque no sabemos el tiempo que tenemos a disposición. Entonces esa es la incógnita que tenemos en la ecuación. Y por lo tanto, cada día hay que tratar de dar lo máximo de nosotros mismos. ¿Le tenés miedo a la muerte? No, no le tengo. Para mí es parte del ciclo vital. No estaríamos acá si no existiera la muerte. O sea, la vida sin la muerte no existiría. Y viceversa. Pablo, ¿cuál es tu visión del Uruguay? ¿Qué te gustaría dejar para las próximas generaciones como país? Obviamente hablando de tu legado artístico, pero ¿cómo te gustaría verlo Uruguay en algunos años? Bueno, como... Yo creo que... Primero no perder digamos, los valores, los valores de solidaridad, los valores de pensar en los otros. Esos valores me parece que tienen que quedar muy fuertes. Y a su vez, lanzarse con coraje. Con coraje y con... Y digamos... Sabiendo que se puede. Yo le digo a los chicos que vienen ahora, ahora tuvimos el encuentro de los jóvenes creadores, que son muchachos de los bachilleratos artísticos de todo el país. Cada departamento estuvo presente. Y le digo, cuando tengan que soñar, sueñen en grande. Porque después ya la vida nos va limitando. Pero si el sueño es grande, podemos salir detrás de esa cometa que nos lleva a mirar hacia arriba y ver que podemos. Que de alguna manera, si soñamos en grande, todos podemos hacer un esfuerzo más para lograr un poco seguir en ese camino. Hablaste de soñar. A mí me gusta con este programa la intención de las entrevistas es hacer caer paradigmas que la sociedad tiene. Por ejemplo, esa persona tuvo éxito porque tuvo suerte. ¿Qué pensás al respecto de esa frase? Bueno, la suerte. La suerte... La suerte... La suerte existe. ¿Qué es la suerte? Yo creo que la suerte hay que ayudarla. Hay un dicho en italiano que dice Ayúdate que el chel te ayuta. Ayúdate que el cielo te ayuda. O sea, la suerte hay que ayudarla, hay que provocarla. Seguramente hay encuentros, hay situaciones donde uno se encuentra y dice todo salió bien o tal vez todo salió mal. Entonces, ¿qué es? Porque justo en ese momento pasó en esa muestra, en esa exposición de determinada persona que al final ese encuentro fue fundamental para una parte de la vida. Pero, por otro lado, si no se hubiera provocado la situación, el esfuerzo, estar allí, los sacrificios, ese encuentro no se hubiera dado. Pablo, ¿estás pasando bien? ¿Bárbaro? Veo el fuego. Tenemos que hacer una breve pausa, minutos vamos a hablar, quiero consultarte sobre el MACA, este gran proyecto que están llevando adelante y otros objetivos que tenés de aquí a más. Me gustaría saber si te arrepentís de algo a lo largo de tu carrera. ¿Lo respondés después de la pausa? Ya venís. Quédense ahí, ya venimos con más líderes. Revisamos la pausa, seguimos adelante en este ciclo de líderes conversando con el artista Pablo Chugarri. Pablo, gracias por estos minutos y te vuelvo a preguntar, ¿estás pasando bien? Muy bien, muy bien. Bueno, esa es la intención. ¿Te gustó el vino? Me gustó el vino. ¿Ya habías probado Jiménez Méndez antes? No, primera vez. ¿Recomendable? Muy rico. Muy bien, Pablo, contanos sobre el proyecto del MACA, este gran proyecto que nos está poniendo en el mundo entero como referencia, pero ¿cuál es el objetivo y cómo nació esto? Bueno, yo diría, vamos un pasito atrás. Nos va a poner en el mundo, ese es el objetivo. Vamos un pasito atrás y con esta idea de la fundación. O sea, la fundación nace hace 15 años con la idea de volcar una experiencia, lo que yo más o menos había aprendido, visto en el mundo, traerlo a Uruguay y digamos, el gran cometido de todo eso era un lugar de encuentro, un lugar de encuentro entre los creadores, los artistas y el público en general. Crear un espacio de convivencia donde las artes y el espacio de la naturaleza, porque ahí este lugar tiene 40 hectáreas y entonces hay mucha naturaleza, muchas plantas, muchos animales, muchos pájaros, hay muchos cantos de pájaros todos los días. Los horneros siguen haciendo nidos en las esculturas que están poblando el parque y en los edificios también. Entonces, nace como una pequeña vida que va creciendo y va creciendo dando pasos, pasos y aparece un anfiteatro, aparece un auditorio, aparece una sala didáctica, un lugar para hacer exposiciones, en fin, una cantidad de lugares donde en realidad tenían un cometido que se fue creando en el tiempo. Ahora, en todo este, después una capilla que esa piedad que yo hago en Italia y por la cual yo me quedo a vivir en Italia, viene a Uruguay, se queda en Uruguay, siempre aquel sacerdote, yo le digo, yo quisiera llevarla a Uruguay, y él dice, bueno, llévala pero hacerle una capilla y se la pido al amigo Leonardo Nogués y hace un proyecto precioso donde, digamos, acoge esa obra. Entonces, por un lado, es ir trayendo obras que para mí, para mi camino fueron muy significativas, traerlas acá, a Uruguay, para que quede parte del legado, digamos, que va a quedar en Uruguay. Y por otro lado, la continuidad de los proyectos, entonces, encontrando un artista amigo y preocupado por dónde iban a quedar sus obras, no tiene herederos, entonces, me dice que tenía esa preocupación, y yo digo, bueno, no te preocupes, yo voy a hacer un museo y tu obra puede quedar allí. Y así pasó, y esa charla fue con un amigo Huifredo Díaz Valdés, un escultor extraordinario, y bueno. ¿Hace cuánto tiempo se hizo esa charla? Hace cuatro años, cuatro años, cinco años, que fue el tiempo del proyecto. Sí, claro. O sea, después de ese encuentro, de esa toma de posiciones, de decir, bueno, a un museo para cobijar, digamos, para albergar los sueños de los artistas. Después se lo comento a Carlos Sott, extraordinario arquitecto. Fui está a buscar bien también. Que aparte, ya nos conocíamos, habíamos trabajado en algún proyecto, entonces, y él es un volcán de entusiasmo, entonces, entonces, cuando lo convidé, digo, ¿qué te parece? Y él dijo, sí, ahora, ya, y se puso a dibujar, dibujo sobre dibujo, el proyecto, o sea, que ya no tenía marcha atrás. Eso es muy importante, no tener marcha atrás, no pensar tanto la cosa. Algo como quemar los barcos, no queda otra. Exactamente, volvemos a esa imagen, de quemar los barcos. O sea, ya le había dicho a un artista que lo iba a hacer, palabra es palabra, para mí la palabra es un documento, y después lo convidé a Carlitos Zod a hacer el proyecto y ya había dicho que sí, entonces, ya estaba. Ya estaba dibujado, faltaba tiempo, pero había que concretarlo. Y después, los convidé a la empresa de mis sobrinos, que tiene una empresa de constructora, a realizar el proyecto. Entonces, ya estaban todas las, todas las condiciones dadas para comenzar. Y bueno, fueron tres años de trabajo. Carlos hizo un proyecto extraordinario, muy vivido, sabiendo que iba a dejar un legado también para el Uruguay a través de ese proyecto. Y bueno, y el 8 de, el 8 de de enero se convirtió en realidad. Inauguramos y bueno, ahora seguimos con esa, o sea, hay que terminarlo, pero estamos activos ya. Se cumplió incluso la fecha prevista para la inauguración. Con una pandemia en el medio y cosa que es difícil cumplir en construcción con una fecha, así que fue avanzando bien. Pero entonces, una vez en Italia, pensando que no se llegaba la fecha y todo, yo digo, no tenemos marcha atrás. Esto tiene que ser así y bueno, entonces, todos los últimos meses fueron un gran esfuerzo de toda la gente que trabajó en la construcción del MACA y bueno, se hizo realidad. Pablo, ¿quién puede visitar la fundación y el MACA? Está abierto a todo el público. Todo el público. La idea es que sea un lugar inclusivo con entrada libre y gratuita, entonces, que uno pueda volver más veces, o sea, es muy vasto ya, son 40 hectáreas donde hay más de 70 esculturas de autores internacionales y el primer edificio expositivo y luego el museo, o sea, que es un programa para más de una tarde, para más de un día y es lindo volver a ver. Creo que pasa, nos pasa a veces cuando uno vamos a un museo, vamos a visitar el Louvre, vamos a ver el Prado, los grandes museos y después uno a distancia de tiempo quiere volver a ver determinada obra que está ahí adentro, y bueno, ese es el objetivo y el objetivo me parece que estos días me ha emocionado enormemente ver las familias con los niños chiquitos, las escuelas, los liceos, o sea, es una peregrinación hacia el MASCA y bueno, entonces, me parece que nació con mucho apoyo popular donde la gente disfruta, disfruta de la experiencia y bueno, hay que seguir. Y se puede apuntar un mate e ir a recorrer el MACA y ya de paso una foto con la Chubarra porque está siempre trabajando allí, ¿no? Característico eso. Bueno, es que la gente viene a hacer a veces picnic, viene en bicicleta, viene... Es un poco la idea también. Sí, en la inauguración, yo me acuerdo de la inauguración tuvimos 10.000 personas con un show de Toquiño, el Ballet Nacional del Sodre y bueno, y había un grupo de chicos jóvenes 16, 17, 18 años y bueno, me piden para sacar la foto con ellos y comentan que se habían venido en bicicleta desde Montevideo. Entonces, una emoción cuando uno hace ese esfuerzo y esas cosas lindas de compartir experiencias es la alegría, el retorno, digamos, de este gran esfuerzo. Pablo, muchas gracias por estos minutos, la verdad que es un placer poder escucharte y saber todo lo que estás haciendo y también contar un poco la historia e inspiración que en definitiva es el objetivo que tiene este programa. ¿Pasaste bien? Te pregunto de nuevo. ¿Todo en orden? Estupendo, todo bien. Te dejamos dos regalitos, un vino alta reserva de la línea Jiménez Méndez y también chocolate Haas para que puedas disfrutar y que, bueno, hay que compartir. Por supuesto. Claro que sí. Como siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a brindar con la copa de vino y así nos despedimos. Ha sido un gusto. Chau, buenas noches. Líderes fue una presentación de Bodega Jiménez Méndez